Muchas gracias, señora alcaldesa. Continuamos para conocer los dictámenes de la Comisión Permanente Ordinaria de Desarrollo Urbano Sostenible, punto número 8 del orden del día, en el que figura la propuesta del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible para aprobar provisionalmente, con desestimación de las alegaciones formuladas, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para la parcela, cita en la calle Peironceli, número 10, en el distrito de Puente de Vallecas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 22.006, de 4 de julio, de Capitalidad. Este punto requiere, para ser válidamente aprobado, el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que legalmente componen la corporación, es decir, el voto favorable de 29 concejales o más. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Calvo, en representación del Grupo Municipal de Gobierno. Gracias, alcaldesa. Buenos días a todos y a todas. Traemos hoy a aprobación provisional, porque se trata de una modificación del Plan General, precisamente la modificación para la parcela situada en la calle Perionceli, número 10, identificada como la casa que Robert Capa fotografió como testimonio del ataque de la aviación alemana que perpetró en aquellas calles de Vallecas a los pocos meses del comienzo de la Guerra Civil, en el otoño de 1936. El contenido de esta modificación consiste en resolver varias cuestiones. La primera, catalogar el edificio con nivel 2 grado estructural. Se trata de otorgarle así un régimen particularizado de protección. En concreto, a los muros de fachada que dan a la calle serán elementos protegidos de restauración obligatoria, mientras que el resto del edificio será considerado como elemento protegido. Además, la modificación plantea un cambio de calificación consistente en cambiar los usos calificados actuales que afectan a la parcela presidencial y diario público secundario por dotacional de servicios colectivos, en su clase de equipamiento cultural y nivel de implantación singular. Un tercer punto u objetivo de esta modificación es la rectificación de las alineaciones. Se realiza esta operación con el objetivo de eliminar la situación de fuera de ordenación absoluta que detenta actualmente el edificio, al ocupar parte del suelo de viario público secundario. Las nuevas alineaciones se trazan siguiendo las líneas de edificación correspondientes a las fachadas exteriores actuales de la edificación, haciéndolas coincidir con estas. Se trata, en definitiva, de delimitar las condiciones de protección de la edificación y facilitar la implantación del uso de equipamiento cultural singular, de manera que preservamos y ponemos en valor las características que singularizan o hacen digna de conservación la edificación catalogada, para poner en valor sus valores arquitectónicos, sus valores culturales, sus valores patrimoniales y ese recuerdo histórico de aquel momento tan relevante para la historia de nuestro país. Por supuesto, el sistema de gestión propuesto es, una vez que se apruebe definitivamente la modificación de plan general por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se iniciará un proceso de expropiación del edificio y del suelo garantizando, y esto quiero dejarlo muy claro, garantizando los realojos a todos los vecinos y vecinas, a todas las personas que en este momento residen en este edificio. Casi se podría considerar como una infravivienda, garantizaremos un realojo digno para todos ellos y para todas ellas. Creo que hoy damos un paso muy importante, creo que la ciudad no se hace solo a base de grandes actuaciones urbanísticas, que también, sino en base a pequeñas actuaciones que, sin embargo, tienen un gran valor simbólico, que tienen un gran valor arquitectónico y que tienen un gran valor cultural. La protección, la recuperación del edificio, su puesta en valor y su transformación en un equipamiento cultural que haga referencia a esos valores, a esa memoria de la ciudad de Madrid, es un paso fundamental para tener una ciudad más justa, para tener una ciudad que se respete más a sí misma y para tener una ciudad que respete más y mejor su memoria, en este caso, su memoria histórica. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Calvo. Comienza el debate. Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Labrado, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos, por cuatro minutos. Buenos días. Muchas gracias, señora alcaldesa. Empezaré mi intervención precisando que este no es el expediente de protección de Pedirónceli 10, es el expediente de expropiación de una parcela de 495 metros cuadrados, porque lo que se pretende es mantener la edificación allí localizada por su valor representativo de otra época en la que se construyeron viviendas bajas y baratas en el Estarradio. Infraviviendas de 17 a 28 metros cuadrados, como se señala en la propia documentación. Es decir, este expediente pretende expropiar con el mismo argumento que podríamos utilizar para proteger y mantener las infraviviendas de la Cañada Real Galeana. Y la pregunta que podemos hacernos ahora es la siguiente. ¿Por qué estamos debatiendo este expediente como propuesta de la Comisión de Urbanismo? La respuesta es sencilla. Este equipo de gobierno ha utilizado la normativa de protección del plan general prevista para los edificios que poseen valores materiales o ambientales para proteger el inmueble de la calle Pedirónceli 10, en el que no hay ni existen elementos arquitectónicos destacados dignos de protección o con valores ambientales. Dicho de otro modo, utiliza las normas urbanísticas concebidas para proteger valores materiales o ambientales con destino en un mueble que carece de ellos y que en realidad posee únicamente, y esto hay que reconocerlo, un valor inmaterial o intangible, pero en un caso arquitectónico. Hace pocos días, la señora alcaldesa, en la inauguración de la 26ª edición de la Asociación Mundial de Juristas, manifestó la necesidad de realizar el derecho en las conciencias de los ciudadanos. Completamente de acuerdo, señora alcaldesa, pero comenzando por su propio gobierno municipal. En derecho y en democracia es tan importante lo que se hace como el cómo se hace. La preocupación del grupo municipal de ciudadanos es precisamente el cómo se ha hecho. No entraremos a considerar el qué, porque lo que se persigue mediante este expediente es en realidad proteger el valor inmaterial que representa Pedirónceli 10 y se ha utilizado la normativa de protección del plan general que está destinada a edificios que poseen valores materiales o ambientales. Y utilizar la normativa de protección urbanística, forzándola en sus límites e interpretaciones para que se adapte a lo que se desea, es confundir a los ciudadanos sobre el alcance y finalidad de esa norma de protección urbanística y arquitectónica, que recordemos, limita derechos e impone obligaciones singulares al propietario para preservar el interés general o social. En cuanto a la expropiación, no se destina en el expediente ni una sola línea a explicar por qué la única vía para lograr ese objetivo es la expropiación, como si la expropiación fuera una potestad absoluta del ayuntamiento. No se explica ni se explora la alternativa de otras vías para reproducir el mínimo sacrificio patrimonial, ni si esta medida es proporcionada o se podría alcanzar el mismo fin con otra forma de actuar. En cuanto al uso cultural, no se destina en el expediente ni una sola línea a explicar la necesidad, conveniencia, oportunidad y alcance de un equipamiento cultural a localizar, señor delegado, en las infraviviendas. Esta falta de rigor está presente en todo el expediente. Ejemplo de ello, el número de familias a relojar, 14, 13 o 12, según el documento que se consulte, sin que se aclare cuál es el número real. En fin, el cómo se hace podría incurrir en una desviación de poder y, a la vista de su contenido, puede augurarse una larga vida en los tribunales de justicia con costes añadidos para el ayuntamiento. Por este motivo, vista las deficiencias de su planteamiento y contenido y para vetar perjuicios al ayuntamiento, nuestro grupo municipal votará en contra de la aprobación de este expediente. Insisto, no votamos en contra del qué, votamos en contra del cómo se hace. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Labrado. A continuación, tiene la palabra la señora Espinar, en representación del Grupo Municipal Socialista. Sí, muchas gracias. Esta mañana vuelve Perianceli 10 a nuestro pleno y no podemos sentirnos mejor arropados y más convencidos de que nos acercamos paso a paso a la meta. Tras la votación de hoy, habremos realizado, al fin, un primer trámite que desembocará, salvo sorpresa, en la modificación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana para estas viviendas fotografiadas por Robert Capa y símbolo del terror de la guerra. Justicia social como elemento imprescindible para guiar la acción política. Hoy en las gradas están parte de esos vecinos y de esa sociedad civil que los acompaña en su día a día. Ver los rostros de la gente, señor Labrado, debería ser obligatorio para todos los políticos. Siempre he reconocido que Perianceli se ha convertido en una de las aventuras más gratificantes que he vivido en la presente legislatura. Pero la celebración será cuando vosotros recibáis las llaves de vuestras nuevas casas. Hay que esperar a que la comunidad refrende lo aquí acordado. Pasarán unos meses mientras estudian el informe que enviamos y dictaminen o resuelvan favorablemente lo acordado hoy aquí. Pues bien, mientras tanto, les reclamo, señores concejales de Ahora Madrid, que comencemos a preparar la recolocación de estas familias. No esperemos más. Yo no sé si ustedes han visto a sus hijos con bronquiolitis, si han visto a sus padres buscando trabajo todos los días, si han visto a los niños hacer los deberes sin luz. Yo lo que les pido es que seamos un ayuntamiento comprometido, eficaz y humano. Hace unos días tuve la ocasión de conocer a un vecino de Perianceli que pasó en los 14 cuartos su infancia y juventud durante las décadas de los 50, 60 y 70. Me dijo una cosa que quería compartir hoy aquí. Si algo caracterizó siempre a los vecinos de Perianceli fue la solidaridad. Esta sensación se mantiene ahora. Los vecinos siguen siendo una piña. Es ya hora de que aprobemos esta propuesta y nos dejemos de votaciones incomprensibles, señor Labrado. Es hora de que mostremos una solidaridad real y completa. Señores de ciudadanos, vean el rostro de la gente normal. Están aquí mismo, no están tan lejos. Espero con muchas ganas la inauguración de la futura dotación cultural. Pero como política, como persona, estaré mucho más contenta y satisfecha con el trabajo de todos cuando podamos recolocar a estas familias. Por eso creo que es tan importante que se empiece a actuar desde mañana mismo, señora Higueras, en la organización, previsión y catalogación en los problemas diversos que sufren estos vecinos. La legislatura se está agotando y no debemos dejar ningún cabo suelto. La dignidad de la vida de determinadas personas está en nuestras manos. Los socialistas hemos estado en Perionceli y con Perionceli desde el principio. Seguiremos desde la Asamblea trabajando duro, porque ellos se lo merecen. La Fundación Anastasio de Gracia, las entidades agrupadas en la plataforma Salva Perionceli 10 y la parroquia de San Carlos Borromeo se lo merecen. A todos ellos, gracias por haber creído que esto era posible y por haber confiado en nosotros a lo largo de todo este proceso. Gracias también al concejal presidente del distrito, Paco Pérez, que sin su ayuda no estaríamos aquí. Gracias también a los socialistas de Entrevías y al grupo municipal del Partido Socialista de la Junta Municipal de Puente de Vallecas. Perionceli sobrevivió a unos bombardeos. Ahora parece que sobrevivirá a la mediocridad política y a la especulación inmobiliaria. Ha sido un honor acompañar a toda la gente de Perionceli. Yo creo, de verdad, que estamos muy cerca de conseguirlo. Mucho ánimo y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Espinar. Ahora le corresponde la palabra a la señora García Romero por el Grupo Municipal Popular. Muchas gracias. Bien, hoy yo creo que era un expediente y es lo que es, un expediente urbanístico, doña Mar. Yo entiendo el sentimiento, entiendo la cultura, yo me reafirmo a todas las intervenciones que mis compañeros de la guía de cultura han tenido sobre este edificio, tanto la señora Rosel como el señor Pedro Corral, siempre a favor de que culturalmente se recuperara el edificio de Perionceli para aquello que está determinado, pero es que hoy no estamos hablando de eso. Hoy no estamos hablando de un sentimentalismo, estamos hablando de un expediente urbanístico. Entonces, usted está mezclando las churras con las merinas. No ha venido esto por un tema cultural, sino por un tema urbanístico. De ahí las preguntas del señor Labrado. Yo lo que sí que me gustaría preguntar es al delegado de urbanismo por qué no ha podido traer esto con una modificación del catálogo de edificios protegidos, que es lo que le pidió el Partido Socialista desde el principio, yo me acuerdo, el 20 de julio del 2017, quiero recordar, donde ya nosotros votamos a favor que se incluyera el edificio de Perionceli en el catálogo de edificios protegidos. También en agosto de ese año se lo pidió la Dirección General de Patrimonio Cultural diciendo que no era un bien de interés cultural porque no reunía las características necesarias para ello, pero que lo incluyera en el catálogo de edificios protegidos y que además se realojaran a las personas que tenían derecho a ello. Y ahí tenemos a la señora Higueras que dijo que no, que no había emergencia social, que el realojo que quedara para luego, con lo cual Doña Mar tenía que haber pedido a la señora Higueras y tanto, entonces tenía que hubiera producido los realojos al margen de la tramitación urbanística de este expediente. Eso es lo que tenía que haber visto, no ahora después de una expropiación. ¿Y qué pasa? Pues que como todo lo que venía del Partido Popular no servía para el señor delegado, pues el catálogo de edificios protegidos que tenía el Partido Popular hecho, que lo había hecho excelentemente el señor Bardají, pues no le servía. Y claro, aquí como todo, antes se decía en España que cuando quiere que algo no salga se nombraba una comisión, ahora no, ahora este equipo de gobierno nombra mesas y mesas y mesas. Aquí en catálogo de edificios protegidos hasta seis mesas hemos tenido. Al final ha tenido que coger de punto de partida el trabajo hecho por Bardají, pero ha hecho usted seis mesas. La última del 31 de enero, con un fracaso estrepitoso, porque fueron siete personas a esa mesa. Es que la gente ya se aburre de reunirse para nada, porque usted como no cumple y no ejecuta, pues mantiene las mesas para tener más nada a la gente, pero sin ningún tipo de solución. Bien, entonces, como no ha sido incapaz en esta legislatura de aprobar el catálogo de edificios protegidos, nos trae el edificio prioritario con una modificación de plan general, ya probablemente con todos los problemas que ha puesto el señor Labrador sobre la mitad. Yo lo único que le pido es que ya que lo va a mandar a la Comunidad de Madrid para la aprobación definitiva, hombre, que lo haga bien. Que no pase usted la vergüenza, como en otras modificaciones que ha hecho, de que le devuelvan desde la Comunidad de Madrid el expediente, porque no ha sabido tramitarlo adecuadamente y le faltaba documentación. Y que luego nos veamos a tenernos que reunir de urgencia para salvar sus chapuzas, ¿no? Ya que lo ha hecho así, mándelo a la Comunidad, pero mándelo adecuadamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Romero. Tiene la palabra para ya cerrar este turno de debate el señor Calvo, en representación del Gobierno municipal. Muchas gracias, alcaldesa. Bueno, contestando en primer lugar al portavoz de Ciudadanos, precisamente este edificio se protege por sus valores inmateriales, no tanto por el valor arquitectónico, lo dijimos siempre, no tanto por el valor arquitectónico, sino por el valor simbólico y por el valor cultural que tiene la preservación, o que entendemos que tiene la preservación de este edificio, ¿no? Atendiendo a esa fotografía o esas fotografías que permitieron, bueno, pues mostrar al mundo el horror de la guerra civil, y en particular de los ataques a la ciudad de Madrid y al barrio de Vallecas. Dicen que no se oponen al qué, sino al cómo. Bueno, tanto usted como la señora García Romero han planteado una vía alternativa, que es modificar el catálogo de bienes protegidos de la ciudad de Madrid. Que usted no lo sepa, pues ya estamos acostumbrados, es una más de las suyas, en cuatro años no ha aprendido nada de urbanismo, señor Labrado, pero la señora García Romero, la señora García Romero debería saberlo, debería saber como gestora que ha sido, que si nosotros mañana decidiéramos incluir este edificio en el catálogo de edificios protegidos de la ciudad de Madrid, tendríamos que proceder exactamente a hacer lo mismo. Cambiar la calificación, señora García Romero, cambiar la calificación, por tanto, cambiar el plan general, ¿verdad? Y recuperar el edificio, es decir, expropiar el edificio, valorarlo a una tasación objetiva definida por los técnicos municipales y pagar lo que corresponda al propietario, al legítimo propietario de este edificio. Y, por supuesto, realojar a todas las personas que viven en él, garantizando esos realojos porque lo establece la ley del suelo, es una obligación, no es un problema de lo que diga mi compañera Marta Higueras, que, además, por supuesto, la AMV, la empresa municipal de la vivienda y el área de equidad están ya trabajando en esos futuros realojos, faltaría más, pero es que, además, es una obligación legal. Por tanto, vía modificación del plan general, vía modificación del catálogo, estaríamos en este mismo punto, si lo que queremos es preservar este edificio, como ha dicho la señora Espinar, de la especulación inmobiliaria. Entonces, no entiendo cuál es la crítica, cuál es la queja al procedimiento, cuando el procedimiento siempre nos conduciría a este punto. No entiendo cuál es la crítica a ese procedimiento. Y luego, señor Labrado, hoy va a batir un récord. Hoy va a adelantar por la derecha, supongo que anticipando esa futura campaña electoral, hoy va a adelantar por la derecha al Partido Popular. Hoy Ciudadanos se va a oponer a este expediente en una decisión, señor Labrado, que es incomprensible, que es incomprensible que Ciudadanos esté planteando una política en materia de memoria histórica todavía más regresiva que la del Partido Popular. Yo entiendo que usted no esté de acuerdo con este tipo de expedientes, pero al menos disimúlelo, al menos disimúlelo una abstención, como van a hacer ellos, y no pasa absolutamente nada y pasaría desapercibido, pero no. Va a quedar registrado en el acta de este Pleno que Ciudadanos votó en contra de la protección y la recuperación de Periancel y Diez para hacer una dotación cultural en la ciudad de Madrid, en el barrio de Vallecas. Eso va a quedar recogido en el acta de esta sesión, señor Labrado. Enhorabuena. Bueno, concluyo agradeciendo, por supuesto, el apoyo del Partido Socialista en todo este proceso, de la señora González, de la señora Espinar. Hemos compartido siempre el criterio de lo que había que hacer en este edificio. Agradecer, por supuesto, a mi compañero Mauricio Valiente y al concejal de Vallecas, a Paco Pérez. También todo el empuje que han tenido con este expediente. Agradecer al resto de compañeros del equipo de Gobierno y, por supuesto, a los vecinos y vecinas de Periancel y Diez y a los impulsores de la plataforma Salvemos Perianceli, que son los verdaderos protagonistas de esta decisión que hoy toma el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Calvo. Vamos a entrar ya en la votación, señor secretario. Exactamente. Estaríamos en disposición de someter a votación el punto número 8 del orden del día. Grupo Municipal Ciudadanos. En contra. Grupo Municipal Socialista. A favor. Grupo Municipal Popular. Abstención. Grupo Municipal Ahora Madrid. A favor. El punto ha sido aprobado con el quórum requerido.